En la mente y en el corazón de los fieles cristianos de la diócesis de Toledo y también en los sacerdotes, está la figura del cardenal Pla y Daniel. Hombre austero, hombre serio, pero muy comprometido con todos los temas de la Iglesia y también comprometido con todos aquellos temas que en su época, en el siglo XX, eran de importancia no solamente política, sino también social. Puede ser considerado uno de los más ilustres cardenales del siglo XX español. Hoy, Huella de Nuestro Tiempo recoge su manera de ser, su sencillez, sencillez que lo demostraba en todos los aspectos de su vida, aunque hombre recto y firme en sus convicciones y decisiones. Pues en todos esos aspectos hemos recogido lo más notable de su vida, de su permanencia como cardenal en Toledo. Y es el motivo de tratar hoy el tema con este título, el cardenal Pla y Daniel. Fiat voluntas tua. Lema que tenía el cardenal Pla y Daniel, que también acompañaba a una figura, el buen pastor, un pastor con su oveja al hombro. Es la figura evangélica del buen pastor. El tema nos lleva hoy al arzobispado de Toledo, el cardenal Pla y Daniel. Vive en el siglo XX. Le tocó tomar decisiones de gran trascendencia para la vida de la Iglesia, fundamentalmente en un momento como era la mitad del siglo XX, en donde se estaba reconstruyendo España después de la Guerra Civil. El tema va a ser tratado y expuesto por don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Es conocido por todos, pero siempre está dispuesto a darnos un toque nuevo, con un tema nuevo, con un personaje distinto que le hace ser un estudioso muy peculiar. Así que, Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Al programa Huella de nuestro Tiempo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Amigos, don Miguel Ángel Dionisio Vivas, sacerdote, primer gran título que tiene, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Teología, licenciado en Geografía e Historia, también en Antropología Social. Se dedica a la vida sacerdotal y a la enseñanza. Doble noble tarea. Es profesor del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y también del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María, también de Toledo. Profesor de la Facultad de Educación, es cuny de Madrid y sacerdote, que es lo fundamental. Así que vamos a situar al cardenal Play de Niel. Nace en el siglo XX y muere en el siglo XX. Nace en Cataluña y muere en Toledo. En distinta situación, por supuesto. Vamos a situarle, Miguel Ángel. ¿Cómo fue la vida siempre de un niño aparentemente sencilla? ¿Cómo fue esta vida primera en Cataluña, en Barcelona? ¿Cómo dirigió su vocación al sacerdocio? Muy pronto. Bueno, pues él realmente nace a finales del XIX. Nace en 1876 en Barcelona, en el seno de una familia de alto nivel económico. Iba a recibir una primera formación, diríamos, de tipo civil, pero su formación básica, antes de la adolescencia ingresar en el seminario, va a ser una primera formación de tipo, diríamos, una educación civil, como correspondía a cualquier niño de alto nivel de la época. Él queda huérfano muy pronto, esto también le va a marcar. Y, como señalaba, va a pasar, una vez que él siente la vocación sacerdotal, a estudiar en el seminario de Barcelona. Pero muy pronto, y de la mano del gran renovador de la formación de los sacerdotes, la España del siglo XIX, el Beato Manuel Domingo Isol, va a ir al recién inaugurado Colegio Español de San José de Roma. La situación de los seminarios españoles a finales del XIX era una situación bastante decadente, bastante lamentable, fruto de la agitada vida política, social, económica, de la España decimonónica. Una vida tan agitada que hacía que muchos seminarios estuvieran en una situación de precariedad, con pocos medios, con un profesorado muchas veces insuficientemente preparado, con seminaristas que no estaban en el seminario por auténtica vocación, sino por encontrar un modus vivendi. Entonces, en esa situación aparece a mediados, a finales del XIX en España, la figura portentosa de don Manuel Domingo Isol. Este crea una nueva institución, lo que será posteriormente la Armandad de los Sacerdotes Operales Diecesanos, cuya misión es dedicarse a la formación de los sacerdotes. Y va a lograr, en pocos años, elevar el nivel del clero, elevar el nivel de los seminarios. Y él tiene, una de sus ideas, él tiene como objetivo crear en Roma, como otros países tenían, un centro de formación para sacerdotes españoles. Y él va a lograr fundar el actual colegio pontificio de San José de Roma. Y ahí, en este colegio, que va a permitir que lo más granado del clero español pueda estar en la urbe, pueda desarrollar sus estudios en las diversas facultades, en las diversas universidades romanas, pues ahí va a llevar al joven Enrique Plaideniel. De hecho, le va a acompañar, le acompaña a este joven seminarista de Barcelona. Y allí, nuestro protagonista va a realizar una carrera muy brillante. Él se va a formar en teología, en filosofía, en derecho canónico. Y estando en Roma, se va a ordenar el año 1900. Y es muy interesante que él coincide, estos años de formación romana, con el pontificado del Papa León XIII. León XIII, que es el Papa de la doctrina social de la Iglesia, con la Rerum Novarum, es el gran potenciador de esta presencia de la Iglesia en el mundo de lo social, que va a caracterizar toda la vida del Cardenal Plaideniel. Desde sus años de formación, sus primeros años de sacerdote en Barcelona y después su episcopado. Esto sería, quizás, si tuviéramos que caracterizar a Plaideniel sería por esto, es decir, su preocupación por la cuestión social, su preocupación por la clase obrera, que en aquel momento vivía en una situación realmente dramática, realmente angustiosa. Pues este va a ser su... Sí, su línea, ¿no? Sí, sí, lo esencial en toda su vida. Vamos a ver siempre la atención a los sociales, siempre la preocupación por los obreros, siempre la preocupación por la atención al mundo de obrero en general. Sí, sí. Luego lo diremos, lo dirás, porque hay marca en su línea cuando es obispo de Ávila, también resurge esta idea. Y en Toledo, pues ya recordamos el movimiento que también hubo importante de la OAC. bien, tocaremos ese tema porque es un tema importante. Ordenado en Roma, vuelve a España y obtiene una canonjía en Barcelona. A mí me ha llamado la atención porque cuando lees este libro, que también animamos a nuestros telespectadores, si tienen oportunidad de tener en sus manos el libro, es un trabajo de don Ángel Fernández Collado, importante, sobre todo, da una pincelada trascendental a todo el episcopado toledano, desde Cisneros hasta la época actual. Sí, es una obra que ya hemos utilizado en otras ocasiones y que hemos recomendado a nuestros telespectadores. Si quieren acercarse a las figuras que han regido la diocesis de Toledo durante la época moderna y la época contemporánea, pues esta obra del actual obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, pues es una síntesis muy interesante y muy buena, que siempre recomendamos leer porque nos da unos perfiles muy ajustados de todos los arzobispos de Toledo, pues prácticamente desde el cardenal don Pedro González de Mendoza hasta don Braulio. Entonces, pues para tener una primera aproximación de la figura de Playdenel, yo creo que nos puede ayudar y me preguntabas que... De la canongía en Barcelona. Él en cuanto llega a Barcelona se va a dedicar al apostolado social, pero al mismo tiempo se va a dedicar a la enseñanza, él va a ser profesor del seminario, va a ser canónigo de la catedral de Barcelona y va a tener una actividad, diríamos, frenética porque va a compaginar lo que sería su actividad en el Cabildo, su actividad en la Curia de Barcelona con un trabajo pastoral muy, muy intenso en los barrios más complicados, más difíciles de Barcelona. Hay que tener en cuenta que la Barcelona del principio del siglo XX, es una Barcelona muy conflictiva, es una Barcelona que ha crecido muchísimo, es el gran polo industrial de España, es el principal núcleo del obrerismo español que en aquellos momentos estaba decantándose fundamentalmente por la línea anarquista, el anarquismo español que tiene dos corrientes, una más extendida en el campo que es en Andalucía y otra más en el mundo obrero que sea en Barcelona, el anarquismo español tiene su gran núcleo en Barcelona, pero es que al mismo tiempo se produce en ese mundo obrero de la Barcelona en principios del siglo XX el desarrollo de otro movimiento obrero republicano muy fuerte que es el de Alejandro Lerrux, fuertemente anticlerical. Bueno, pues en este contexto Play de Niel va a trabajar, va a crear diversas instituciones en los barrios obreros de Barcelona, va a sufrir en sus obras y en su labor el zarpazo de la semana trágica de Barcelona que durante una semana fue un conato revolucionario en la ciudad que significó la destrucción de muchas iglesias, de muchas instituciones eclesiásticas. Bueno, pues Play después de aquel vendaval de la semana trágica de Barcelona vuelve a ponerse en marcha y reconstruye sus obras, va a dirigir varias revistas de contenido social, va a colaborar con sus obispos en varias instituciones y varias iniciativas de carácter social, de tal manera que le convierten y convierten ese núcleo del apostolado social de Barcelona en también uno de los más potentes y más avanzados de España. Es decir, que estamos con una persona, un personaje que está manteniendo esa naciente que tú habías dicho de la doctrina social de la iglesia. Claro, efectivamente. Él es uno de los pioneros de España, además él tiene él cuenta en alguna ocasión que él influyó mucho él además es un clérigo que viaja viaja por Europa va conociendo lo que está produciendo en otros contextos católicos europeos y él por ejemplo viaja a Bélgica Bélgica es también a finales del siglo XIX y principios del siglo XX uno de los grandes núcleos de desarrollo teórico y práctico de la doctrina social de la iglesia y ahí está la figura del cardenal Mercier el cardenal primado de Bélgica el arzobispo de Malinas que es la gran figura en este momento de la doctrina social de la iglesia y él dice que se entrevista cuenta que le influyó mucho una entrevista que tuvo con el cardenal Mercier que durante el XIX y al principio del XX estaba como muy ensimismado de hecho uno de los objetivos de don Manuel Domingo de Sol cuando crea el Colegio Español de San José en Roma es abrir el catolicismo español a la teología que se está produciendo en la urbe pero en el resto también de Europa bueno pues ese catolicismo español tan ensimismado tan encerrado en sí mismo tan pobretón teológicamente no produce nada es un catolicismo a nivel intelectual sumamente decadente bueno pues Pla conoce de primera mano la corriente más avanzada y más potente del catolicismo social y él lo va a llevar a la práctica oye Miguel Ángel a mí me ha llamado la atención cuando yo he leído la figura que cuando estaba en Roma él estudió teología y filosofía es decir y que no aparcó vulgarmente expresado ni una ni otra disciplina sino que las por lo menos en su persona en su concepto de vida las unió y eso es menos frecuente ¿no? él tiene una formación muy 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 buena es decir y con unas notas las más altas calificaciones es decir él era uno de los clérigos más brillantes de la España en su época y eso va a llevar a que pronto sea elevado a episcopado es decir no solamente va a influir en la esta actividad porque además hay que tener en cuenta que él va a ser nombrado a pesar de que no quería va a ser nombrado porque era un hombre tú antes lo has indicado un hombre muy muy austero era un hombre no para nada quería le gustaban la pompa es decir él nace una familia económicamente rica una familia de alto nivel pero va a morir en la miseria porque nada él no tenía su mente pobre de hecho hubo que hubo que pagarle el entierro pero era un buen intelectual además y un buen teólogo era un buen teólogo buen intelectual que además sabía llevar la práctica porque uno puede tener una formación estupenda y quedarse en el mundo de los libros pero él además de la gran formación que tenía de la labor docente que hace en el seminario de Barcelona de la labor que hace burocrática en la curia de Barcelona de su labor en el cabildo de Barcelona pues está todo esto que antes hemos señalado de una profunda labor social antes de Miguel Ángel que que sea elevado en Ávila como obispo de Ávila yo quiero que resaltes toda esa cualidad que tú estás exponiendo era un hombre austero pero también austero en la relación aparentemente era un hombre serio que dice dice don Ángel Fernández Collado que no tenía sentido del humor efectivamente lo que a veces te transmite la gente que le conoce es que efectivamente no entendía los chistes era un hombre tan serio pero muy justo también esa es la la impresión que te da la gente que aún pudo tratar con el sacerdote el laico un hombre sumamente justo sumamente recto un hombre austero consigo mismo un hombre que una vez que tomó una decisión la llevaba a tenido pero que si tú eras capaz de convencerle con razones cambiaba luego además muy pequeñito no se dejaba influir fácilmente un hombre muy libre y eso va eso va a influir también como luego veremos en su nombramiento para arzobispo Toledo en un contexto que hacía falta alguien que fuera lo suficientemente libre dentro de la España después de la guerra con el nuevo régimen que se instaura tras el final de la guerra entonces bueno ahora lo veremos a seguir en Ávila pero a su pesar es nombrado obispo de Ávila y él va a desarrollar una labor muy en Ávila muy 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 fuerte desde el primer momento de nuevo la preocupación social su primera pastoral una vez que ya la ha tomado posesión de la sede abulense va a incidir en la cuestión social en la necesidad de crear sindicatos católicos estamos también en un momento en el que la iglesia española dirigida por el cardenal primado del que ya hablamos en alguna ocasión don Victoriano Guisa Sola pues apuesta fuertemente por la aplicación de la doctrina social de la iglesia y si bien es cierto que en el mundo sindical obrero el catolicismo social español nunca logró tener mucho éxito en el mundo rural logró crear una red de sindicatos cajas de ahorro instituciones de beneficencia potentísimas en otro lugar yo trabajé la todo el sindicalismo católico que potenció aquí en la diócesis de Toledo el cardenal Isasola y fue extraordinario y una labor impresionante bueno pues en ese contexto que se está dando en toda España pues una España fundamentalmente rural la llega a Ávila en su primera carta pastoral él habla de la necesidad de potenciar el sindicalismo católico esencialmente en el campo que Ávila es una diócesis rural de alguna forma era librar también al campesinado de una de las plagas que había en la España de principio del 20 que era la usura que los campesinos no tenían medios tenían que recurrir a los usureros que había en los pueblos y estos les prestaban a unos intereses altísimos y si no eran capaces de pagarlos pues se quedaron con las tierras entonces uno de los objetivos del sindicalismo católico de estos años es crear esas cajas de ahorros en las que se daban préstamos a un interés bajísimo y permitir de este modo que el campesinado no tuviera que depender de los usureros al mismo tiempo estas cajas de ahorros invierten en abonos invierten en mejoras técnicas pues esto lo va a potenciar el Pla en Ávila de tal manera hay una anécdota porque Pla va a ser obispo de Ávila hasta 1935 cuando en 1935 se produce el nombramiento de Pla y Daniel como obispo de Salamanca hay una hay una petición hay una una carta que el que el ayuntamiento de Ávila el ayuntamiento republicano de Ávila en el contexto de la segunda república en el que podíamos pensar que hay es un momento de fuerte tensión no pensar realmente se produce una fuerte tensión entre la iglesia y el estado pues el ayuntamiento de Ávila el ayuntamiento republicano que a priori no era muy pro la iglesia pide pide a la santa sede a través del anuncio que no se lleven a Pla de de Ávila que está bueno valoran muchísimo la labor que está haciendo Pla en Ávila y que quieren que siga no no se le pudo satisfacer y Pla va a ir a Salamanca pero es significativo que esta petición esta intervención del ayuntamiento de Ávila para que para que don Enrique siguiera en en tierras abulenses va a Salamanca pero también en un momento crítico claro que es uno de los momentos quizás más polémicos del pontificado de 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 don Enrique su estancia en Salamanca porque le va a coincidir con el estallido de la guerra civil le va a coincidir con el comienzo de toda la violencia y además él va a intervenir a nivel diríamos doctrinal le va a tener dos dos cartas pastoral muy importantes una al comienzo de de la guerra y otra al final en el que hace y aquí está la 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 cuestión en el que hace un una valoración teológica de de la guerra él se basa en San Agustín y tomando la las dos ciudades de las que habla San Agustín él a partir de ahí va a hacer una una reflexión teológica sobre lo que está ocurriendo en España y claro estos documentos hay que leerlos en el contexto el contexto de la época y en el contexto de lo que quieren decir luego también él estando en Ávila va a ceder el palacio perdón estando ya en Salamanca va a ceder el palacio episcopal a a Franco y es también pues la lectura posterior que se hace de la figura de Pla mantiene una primera relación con el nuevo régimen él va a apoyar o sea que es importante eso él va a apoyar desde el principio al nuevo régimen pero va a saber y esto también es importante sobre todo a partir del final de la guerra mantener una distancia y una libertad por eso le van a hacer arzobispo de Toledo porque él entendía que en ese momento era la única forma viable que había en España de Estado aunque él va a potenciar siendo arzobispo de Toledo cuando cuando miembro de la acción católica Martín Artajo etcétera se incorporen al gobierno va a potenciar una línea que después fue un fracaso pero que sí que se le intenta Martín Artajo y otros y otros propagandistas católicos de intentarse una evolución hacia un futuro cambio del régimen entonces él por ejemplo está presente en aquel momento tan dramático en Salamanca cuando se produce el enfrentamiento entre Millán Astray y Miguel de Unamuno hay que tener en cuenta que en Salamanca cuando él llega la gran figura intelectual es don Miguel de Unamuno que es el rector de la Universidad de Salamanca en relación con la universidad pues también hay que tener en cuenta que va a ser el promotor y el que va a realizar el promotor junto con todo el episcopado español pero también va a ser el que va a llevar a término la restauración de la universidad bueno mejor dicho instauración porque se habla de restauración de la Universidad de Salamanca pensando en la Universidad Medial pero realmente es instaurar una nueva universidad pontificia porque a principios de los años 30 en España había varias universidades pontificias Toledo por ejemplo la universidad pontificia pero a raíz de una visita apostólica que se hace porque el Papa Pio XI a principios de los años 30 tuvo una gran preocupación por elevar el nivel de los estudios católicos y entonces escribe una encíclica sobre sobre la educación y da unas normas para elevar el nivel de la Miguel Ángel si te parece después del descanso retomamos de acuerdo pues hablamos de la Universidad de Salamanca y como va a restablecer la Universidad Pontificia Salmantina amigos una pequeña pausa estamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo hoy destacando la figura del Cardenal Play de Niel es que se pasa la media continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo que hoy tenemos en el estudio a don Miguel Ángel Dionisio Vivas que nos está hablando de la gran figura que supuso para la diócesis de Toledo y para toda la geografía española el Cardenal Play de Niel se le puede considerar sin dudarlo como uno de los más ilustres cardenales del siglo XX español tuvimos la suerte de tenerle en Toledo en el desarrollo que está haciendo don Miguel Ángel Dionisio sobre su personalidad nos habíamos quedado en Salamanca Miguel Ángel Salamanca se distingue por la universidad en general pero también por su gran pensamiento filosófico teológico y tú nos habías citado en la primera parte que potencia lo que es la universidad pontificia de Salamanca que llega hasta nuestros días acláranos un poco más todo eso sí, efectivamente bueno como te comentaba antes a principios de los años 30 la preocupación del Papa Pio XI por elevar el nivel de los centros educativos católicos le va a llevar a una profunda renovación y entonces se va a producir en España pues una auténtica poda de las universidades pontificias existentes que tenían el nombre pero no tenían la calidad entonces se va a hacer una visita va a enviar tres visitadores apostólicos a todos los seminarios españoles y a partir de ahí todas las universidades hay un informe muy rico para conocer cómo era la educación eclesiástica en la España en principio de los años 30 que seguía siendo una preocupación a pesar de que los operarios habían elevado el nivel de los seminarios pero seguía siendo una gran preocupación cómo estaban formando los futuros sacerdotes y había muchas lagunas entonces a partir de esta visita apostólica se van a cerrar todas las universidades pontificias que había en España entre ellas la de Toledo excepto la universidad que los jesuitas tenían en comillas claro eso va a generar la preocupación y la necesidad de tener un centro educativo de calidad de carácter universitario había habido intentos había habido algunos proyectos pero no llegaron a cuajar va a ser precisamente al final de la guerra civil en el año 1940 siendo obispo de Salamanca don Enrique Play de Niel cuando se cree esta universidad pontificia se habla de restauración pero en el fondo realmente la que prolonga la antigua universidad medieval que tiene su origen en la catedral como todas las universidades españolas o europeas pues realmente la que tiene la que prolonga la original es la actual la universidad civil entonces se crea una nueva universidad la universidad pontificia que nace en 1940 y que va a significar en los años posteriores también una profunda renovación de la teología de la de la formación y de la intelectualidad católica en en España entonces esto es también una gran labor del cardenal y con esto prácticamente va a cerrar su pontificado en Salamanca va a ser quizá el broche de oro cuando estuvo en Salamanca no era cardenal aún no no el cardenal le va a llegar con el nombramiento para Toledo y además en un contexto muy concreto él en 1940 en el año 40 muere en Toledo el cardenal Isidro Goma la otra gran figura y también catalán es decir muy curioso como la diócese de Toledo durante la mayor parte del siglo XX ha sido regida por obispos nacidos en Cataluña en Gomá nacido en Tarragona cerca de Tarragona y y Plá en Barcelona bueno pues es un contexto político muy difícil porque es cierto que la imagen que se da de la relación iglesia-estado es que estaba todo en completa armonía y no es así es decir hay muchas tensiones porque por el año 40 cuando muere Gomá Gomá muere con la sensación de que su apuesta por Franco ha sido un fracaso ¿por qué? porque es el momento en el que el régimen va evolucionando o está acercándose más y más y el modelo es el el nazifascista está Serrano Suñer como el gran protagonista en la vida política española y parece que el estado que ha nacido de la guerra civil va a convertirse en un estado de tipo fascista y esto ha supuesto en Cardenal Gomá una una continua lucha una posición hay un enfrentamiento muy fuerte hay momentos de grande de gran tensión que es verdad que no aparecía la opinión pública la imagen era de armonía de armonía una España católica pero por dentro había tensión sobre todo con falange había luchas fortísimas de hecho al canal Gomá desde falange se le censura una carta pastoral muy famosa pero es ese momento en el que Gomá muere con la sensación de que ha fracasado porque en estos informes durante la guerra civil era que había que apostar por Franco que Gar iba a garantizar una España católica en el futuro claro él cuando ve que lo que se está estableciendo no es el modelo de España católica que él tenía en mente sino que se va avanzando hacia un estado de tipo fascista además él muere Gomá de cáncer fallece con la sensación de que la fracasa entonces hay que las relaciones entre Roma y Madrid son muy tensas estuvo a punto de hecho a principios del año 40 de romperse las relaciones diplomáticas está la cuestión del nombramiento de obispos que la república había de facto renunciado al derecho de presentación pero que Franco quiere recuperar Roma no quiere darlo hay mucha tensión repito las tensiones subterráneas a nivel diplomático hay obispos que se quejan que no se les deja el de Plasencia que había sido auxiliar de Toledo que no se les deja hacer la visita por parte de las totalidades de Falange no se le permite hacer la visita a las escuelas entonces en ese contexto de tensión hay que apostar por alguien no hay que olvidar que en este momento el arzobispo Toledo es el primado de España pero es el primado no de una manera meramente honorífica sino que tiene un contenido real de coordinación del episcopado español de conexión entre el episcopado español y Roma de conexión entre Roma y el gobierno entonces hay que buscar una figura que tenga la autoridad moral pero también la suficiente libertad y esto es una de las cosas que más le interesa al cargar algo más antes de morir que su sucesor sea una persona libre y entonces piensa inmediatamente él y el nuncio Chicoñani en la figura de don Enrique es verdad que don Enrique lo hemos señalado antes del primer momento también va a apoyar a Franco va a con ese gesto de de cederle el pacio episcopal pero don Enrique siempre fue una persona muy 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 libre de hecho se cuenta la anécdota de aquel puñetazo que dio en la mesa de Franco en una entrevista el enfrentamiento que tiene con varios de los ministros del régimen entonces se decide que don Enrique que tiene una gran una gran formación intelectual que tiene una gran trayectoria pastoral es la persona adecuada para dirigir la iglesia española en ese contexto tan complicado que además yo siempre le digo a mis alumnos de historia que nosotros tenemos el spoiler sabemos cómo acaba la historia pero cuando uno está viviendo tiene que tratar de solucionar se comentaba en medios callejeros que en alguna ocasión Franco pedía asesoramiento al cardenal al cardenal Play de Niel viniendo a Toledo de incógnito es decir esto posiblemente sea un concepto popular pero ¿fue real ese contacto directo Franco el cardenal el cardenal el cardenal Play de Niel? hay muchos encuentros encuentros personales pero también hay una correspondencia pistolar y es verdad que le respetaba muchísimo incluso los enfrentamientos que tiene Plac con varios de suministros uno con José Solís otro pues Franco siempre va a acabar dando la razón al cardenal acabas de citar don José Solís era también el delegado presidente nacional de sindicatos además de ministro de trabajo con él luchó estamos poniendo aquí doctrina social de la iglesia y doctrina política de los sindicalistas ahí hubo una fuerte tensión ¿no? Sí, sí, sí porque Plac considera que en España en la que solamente hay un sindicato el sindicato vertical y estos sindicatos no están realizando la doctrina social de la iglesia que no están respondiendo a las necesidades del mundo obrero y por eso Plac va a potenciar dentro de lo que sería la acción católica la dimensión obrera va a ser el gran potenciador y protector de la OAC y va a defender no podemos decir sindicalismo católico porque no había sindicalismo fuera del sindicalismo del régimen pero sí un concepto cristiano de relación laboral de apostolado seglar en el mundo en el mundo obrero lo va a defender siempre él va a ser bajo su pontificado se van a desarrollar dos revistas una que al día de hoy sigue siendo importantísima a nivel de la iglesia española que es la revista Eclesia y también en el mundo obrero la revista Tú que se van a convertir en un en un ámbito como el español en la época en el que había censura en un pequeño portillo por el que se podían decir cosas y hacer críticas al régimen que en otros ámbitos pero Miguel Ángel yo recuerdo en mis años jóvenes que ese movimiento eclesial era fuerte claro sí sí era muy importante la gran apuesta que se hace en la iglesia española después de la guerra en parte por la experiencia de lo que ha ocurrido en los años 30 cómo es posible es una pregunta que se hacen cómo es posible que un país católico haya vivido una persecución religiosa de la entidad de la que vivió España en el año 36 ya en los años 30 algunos incluso predicadores populares gente que conocía la realidad social achacaban que la iglesia no había estado lo suficientemente presente en el mundo del trabajo en el mundo obrero y de ahí el gran anticlericalismo surgido en las masas obreras por eso en los años 40 50 se apuesta por evangelizar el mundo obrero por aplicar realmente la hostia social de la iglesia y por eso el enfrentamiento que tiene Plas con estos ministros entonces Plas desde el primer momento como ya habéis dicho en Ávila pero ahora en un contexto distinto va a potenciar a nivel diocesano pero también a nivel nacional no olvidemos que al convertirse en primado se convierte en el director nacional de la acción católica por tanto no va a ser solamente la acción católica los movimientos especializados de acción católica en la diócesis sino a nivel nacional y yo creo que es el aspecto esencial del pontificado lo hemos dicho antes de toda la vida no solamente episcopal sino sacerdotal de Plas pero también es uno de los elementos claves de su pontificado en Toledo que está muy ligado al otro que es la reconstrucción de la diócesis yo mantengo esta línea porque poniéndonos en Salamanca él tuvo que intervenir en la relación don Miguel de Unamuno con el nuevo régimen que era imposible ponerlo de acuerdo él tuvo que intervenir tuvo que intervenir con la figura de Franco en Salamanca con su actitud y actividad en la guerra y después tuvo que intervenir en reconstruir y esto es otra faceta que yo quiero que tú señales reconstruir fundamentalmente la diócesis primada ¿cómo fue su labor a pie de calle vulgarmente expresado? porque tuvo que ser una intervención hasta muy directa nos encontramos en una situación dramática cuando acaba la guerra hay que tener en cuenta la mitad más o menos del clero había sido asesinado prácticamente todas las iglesias habían sido destruidas incendiadas algunas totalmente todas prácticamente habían sufrido desperfectos archivos parroquiales habían sido incendiados desaparecidos toda el patrimonio gran parte del patrimonio en algunas iglesias todo el patrimonio había desaparecido en una situación de gran pobreza en una situación de muchos enfrentamientos a nivel local los odios que surgieron de la guerra entonces se encuentra con que hay que reconstruir material y espiritualmente el archidiócesis un archidiócesis que todavía cuando él nombrado arzobispo es extensísima ocupa prácticamente casi toda la provincia de Toledo los archiprestazgos de Extremadura media provincia de Guadalajara media provincia de Albacete el norte de la provincia de Granada una zona importante en Jaén entonces él tiene que reconstruir una diócesis vastísima que prácticamente ha sido toda arrasada por la guerra ha sufrido la persecución religiosa ha sufrido la destrucción la destrucción fruto de ese anticlecalismo pero también la destrucción propia de la guerra y hay que reconstruirla y se encuentra sin medios porque claro de ahí uno de de los motivos por los que tiene que potenciar el apostolado seglar porque no hay sacerdotes pero también es cierto que es que los sacerdotes que le quedan a uno va muriendo un fruto de la edad es verdad que se va a producir también una gran floración de vocaciones pero esta floración de vocaciones que va a llevar a que los seminarios se queden chicos no va a dar su fruto hasta los años 50 entonces los primeros años son de de una pero Miguel Ángel también tuvo que intervenir en los seminarios porque si tú estabas arrastrando la idea que había que formar al clero es que se necesitaban lugares de formación claro él tiene que reconstruir los seminarios el seminario mayor el seminario menor de Toledo el seminario menor de Talavera tiene que reorganizar el cuadro académico porque gran parte de los profesores han sido asesinados entonces él lo va a hacer poco a poco también va a buscar colaboradores van a venir sacerdotes catalanes van a ayudarle a algún sacerdote de Salamanca y ahí está la figura excepcional cuya trágica muerte cortó una brillante carrera eclesiástica como era el don Francisco Miranda que fue obispo auxiliar de don Enrique en Toledo una figura más de mayor nivel intelectual del clero español en su época juntamente con otro otro personaje que murió en ese accidente en Olías del Rey que fue don Casimiro Sánchez Aliseda una de las figuras de mayor nivel del clero diocesano de la época entonces él se pone manos a la obra hay que reconstruir iglesias hay que reconstruir casas parroquiales empieza la visita pastoral para conocer la 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 realidad pronto le van a nombrar un obispo auxiliar un sacerdote que había sido colaborador suyo de de Salamanca don Eduardo y hay que reconstruir y el año 46 es cuando se produce como antes todo señalado su nombramiento como cardenal es la primera promoción de cardenales tras la guerra tras la gran guerra en Europa ha acabado el año 45 la segunda guerra mundial y y entonces el papa el nuevo papa Pio XII Pio XII es nombrado papa en el año 39 ahí tenemos Miguel Ángel aunque sea hacer un paréntesis es muy significativo si, si efectivamente la grandeza y la sencillez el escudo episcopal de ese escudo demuestra primero su total abandono a la voluntad divina y en en Roma en el romano pontífice él tenía él era muy obediente a todo lo que viniera de Santa Sede entonces ese se le mafía de voluntad estúa pero además la figura el buen pastor que es un poco su objetivo ser buen pastor ser pastor entregado de hecho cuando tenga que construir porque además no solamente tiene que reconstruir parroquias sino que con el crecimiento poblacional en Toledo fundamentalmente fruto de mucho de la movilización del campo hay que hacer nuevas parroquias el bar y gris Santa Bárbara como parroquia pero va también a erigir la nueva parroquia en la Vega Baja que va a dedicar al buen pastor yo creo que esto es significativo de su estilo y volviendo a su cardenal él es nombrado cardenal el 18 de febrero del año 46 es la primera promoción de cardenales que Pío XII nombra Pío XII ha sido elegido en el año 39 pero la guerra la ha impedido y entonces el año 46 crea un montón de cardenales que es muy significativo yo ahora he tenido que trabajar sobre un cardenal italiano el cardenal Ernesto Ruffini el arzobispo de Palermo que curiosamente me recuerda mucho a Plath porque el cardenal Ruffini tiene que reconstruir en Palermo la diócesis que ha sido destruida por la guerra y va a tener una labor social extraordinaria entonces leyendo su biografía me recordaba mucho a la figura del cardenal Plath dos figuras que son hechos cardenales en la misma promoción los dos van a tener un gran protagonismo en el inicio del concilio Vaticano II y que los dos tienen una labor social pero extraordinaria la de Ruffini y como intervino acabas de citar el Vaticano II el Papa le tenía en mucha consideración como intervino en el concilio el problema es que Don Enrique cuando ya al concilio ya era muy mayor es nombrado tiene cargos de gran relevancia al comienzo del concilio el Papa le va a nombrar miembro de la presidencia pero su salud ya está muy muy quebrada y su participación pues no no va a ser destacada es más hay una imagen muy muy significativa del valor que tenía para para el Papa bueno para los Papas en general la figura del carnal Plath y es que apenas elegido Pablo VI va a visitar porque Plath está en Roma pero pero cae enfermo y tiene que guardar cama en el colegio español en el nuevo edificio del colegio español en Vía Rosa Vía Díctora Rosa bueno pues el Papa Pablo VI va a visitarle hay una foto muy significativa el carnal Plath en la cama y el Papa Pablo VI visitándole es más el cardenal no va no va a tener que renunciar a a a arzobispal de Toledo va a morir sin arzobispo de Toledo es verdad que el concilio vaticano segundo pide que los que los cardenales que perdón que los arzobispos y obispos a los 75 años presenten su dimisión bueno va a mantenerse hasta prácticamente su su hay una faceta ya en esta última parte del programa tú hablaste de primado el primado era el primero tenía la primacía pero no una primacía de de obrero de trabajador de aplicador de acciones es presidente de la conferencia de metropolitanos eso puede ser viendo luego el futuro la nueva conferencia episcopal española bueno ese es el origen vamos a ver durante mucho tiempo y además teológicamente cada obispo tiene independencia en su diócesis pero en el siglo XIX se empieza a ver la necesidad de coordinar el episcopado de cara sobre todo en cuestiones de nivel nacional y a finales del XIX la santa sede en una iglesia española que estaba muy dividida va a reforzar con el carnal Sánchez la figura del primado de tal manera que sin poder tener injerencia en la vida de las diócesis porque solamente tiene jurisdicción la suya se da una forma el coordinador entonces a partir del cardenal Sánchez se revitaliza la figura del primado de tal manera que no solamente algo meramente honorífico sino que se da cierto contenido es el director de la acción católica es el presidente de una cosa que se va a crear que tú has señalado que es la conferencia de metropolitanos que es de alguna forma el primer paso para la conferencia episcopal no se van a reunir todos los obispos sino que ordinariamente un par de veces al año se van a reunir los arzobispos los metropolitanos bajo la presidencia del arzobispo de Toledo como primado entonces esta conferencia de metropolitanos que arranca fundamentalmente en los años 20 que se va a tener mucho desarrollo con el canal Rech va a ser presida por el cardenal Segura luego por Gomá bueno pues el cardenal Pla la va a presidir de tal manera que de alguna forma se convierte en la vía de coordinación de los obispos y es el precedente inmediato de lo que nacerá con el concilio Vaticano II que será la conferencia episcopal que ya no tendrá el caso español en otros lugares de Europa el presidente de la conferencia episcopal es el primado en España se decidió que fuera elegido y entonces y cambia la estructura pero de alguna forma esta conferencia de metropolitanos que tiene un papel esencial también en la hora hay que reconstruir la iglesia española tras la guerra civil entonces los metropolitanos van a atender los grandes problemas primero de reconstrucción y luego de relación con el régimen porque van surgiendo ahí es donde se pueden manifestar pues los problemas que surgen y repito que no son pocos una cosa la imagen externa de armonía y luego la tensión la documentación del archivo Vaticano que en este sentido es riquísima nos muestra los conflictos soterrados y a veces muy duros que claro no saltaban la opinión pública pero que ahí estaban aunque sea una pincelada yo lo he dejado para el final leyendo la vida de Playa y de Niel me ha llamado la atención un detalle que demuestra el carácter de su personalidad el amor por su región sin perder el sentido de patria nacional amo a Cataluña y en ese sentido es comparable a Goma y los dos son profundamente catalanes aman muchísimo Cataluña se sienten muy muy catalanes pero eso no les impide sentirse comparten la doble el doble sentimiento de pertenencia por una parte muy muy catalanes de hecho Goma y Pla su lengua era Goma Goma escribía en catalán lo íntimo y Pla rezaba en catalán ambos se sienten fuertemente profundamente catalanes pero al mismo tiempo se sienten profundamente españoles quizá eso sea una de las causas por las que tanto la figura de Goma como la figura de Pla hoy en día no tienen el reconocimiento en el ámbito catalán que deberían tener porque son dos grandes figuras es decir a nivel intelectual a nivel pastoral obviamente con sus luces y con sus sombras como cualquier figura si no se trata aquí de que no hicimos a nadie sino que tratemos de situar una figura la que sea en su contexto histórico yo siempre le digo a mis alumnos no podemos entender el pasado ni juzgar el pasado ni analizar el pasado con los parámetros de hoy porque dentro de 20 años habrán cambiado hay que intentar contestar porque el marco cultural social porque es el marco lo que decía Ortega el hombre se leen sus circunstancias bueno por las circunstancias históricas concretas son las que van marcando la actuación de los personajes por tanto para comprender cualquier personaje hay que ir a su contexto si lo descontextualizamos no los entendemos estamos en el final del programa muchas facetas se han destacado alguna que tú digas que tú pienses que debe definir al cardenal Pla y Daniel para que quien nos ve nos escucha por lo menos se quede con una idea fundamental pues yo diría su profundo amor a la iglesia y también su profunda preocupación social su profunda preocupación su opción preferencial por el mundo obrero pues Miguel Ángel con esa imagen tan maravillosa del cardenal Pla y Daniel con ese final tan ilustrado en el pensamiento yo te agradezco una vez más por la exposición que nos has ofrecido de esta figura toledana que muchos de nosotros le conocimos le conocimos en la catedral y por la calle también y cuando salía a pasear en el coche como era muy bajito había que mirar porque no se le veía pero un gran personaje así que muchas gracias muchas gracias como siempre un placer y continuar estudiando arzobispos y cardenales porque no debe ser el último que expones en el programa pues será como siempre una alegría y un placer muchas gracias Andrés y también a ustedes amigos yo tengo que repetir lo mismo todas las semanas estamos con ustedes pero no nos deben fallar así que hasta el próximo programa Chau 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 Gracias por ver el video.